Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno En el día de hoy analizaremos a fondo el más poderoso sistema de armas que equipa la Fuerza Aérea Chilena Estamos hablando de los increíbles F-16 CD Block 50 Para 1995 Chile veía la necesidad de poder renovar sus aeronaves de combate De cara a las necesidades de la próxima década Es así como se inicia un ambicioso plan de seleccionar el nuevo avión de combate de primera línea Este plan fue conocido como Proyecto Casa 2000 En el que se preveía la compra de entre 40 y 60 unidades en varias tandas Siendo la primera de ellas de unas 20 unidades a unos 500 millones de dólares de la época Fueron en un principio 4 los oferentes aceptados en la licitación Por un lado estaban los Mirage 2000 barra 5 de la empresa de South de Francia Por otro lado los Haas 39A Gripen de la empresa sueca Saab Los FA-18 CD Hornet de la McDonnell Douglas de Estados Unidos Y el F-16 CD Block 5052 Falcon de la Lockheed Martin también de los Estados Unidos Es importante mencionar que la empresa rusa MAPO ofreció una versión avanzada del MiG-29 Pero esta sería descartada por los profundos cambios logísticos y operativos Que significaría la incorporación de aeronaves rusas a la Apache Que tradicionalmente ha operado medios aéreos de origen occidental Posteriormente a los FA-18 también serían descartados Ya que su producción se descontinuaría a favor de los nuevos FA-18 EF Super Hornet Los que aún no estaban contando por la autorización del gobierno norteamericano para su exportación De esta manera quedaban en la lista corta de la licitación Los Mirage 2000 barra 5, los J-39A Gripen y los F-16 CD Fighting Falcon Lamentablemente para 1998 la llamada crisis asiática afectó fuertemente la economía chilena Obligando al gobierno de Eduardo Frei Rustagre a realizar recortes presupuestarios en varios ítems Entre ellos obviamente estaban los de defensa Dejándose congelado la adquisición de nuevas aeronaves de combate No obstante lo anterior, dos años más tarde se retoma el programa con un nuevo nombre Conocido como Plan Bicentenario Reduciendo el número de unidades a adquirir Pero manteniendo los modelos anteriormente seleccionados Finalmente en el 2000 se declararía como ganador de la licitación Los Lockheed Martin F-16 CD Block 50 estadounidenses Ganándose de esa empresa un contrato por más de 600 millones de dólares Por la adquisición de 10 unidades De los que 6 serían monoplazas y 4 biplazas Equipados con los más modernos sistemas de armas y guerra electrónica disponibles para la fecha Igualmente es importante mencionar que esta adquisición Se vio influenciada por la adquisición de los modernos MiG-29S, SE y UV Que realizara Perú en 1996 y 1998 a Rusia y Bielorrusia Incorporando los modernos misiles BVR de guiado semiactivo R-27R Y los R-77 de guiado activo Los que dejaban a la FACH con una gran desventaja Si consideramos que por aquellos años los misiles más modernos que operaban Los Python 4 de corto alcance, los F-5 e F-Tigre III El contrato por los F-16 se firmaría en 2002 Bajo el nombre clave de PIS-UVA Siendo una de las pocas veces que Estados Unidos Vende armamento de última generación a países latinoamericanos La producción de las aeronaves comenzaría en septiembre de 2004 En la fábrica Fort Worth de Texas Siendo entregadas las primeras unidades en 2006 Y desde entonces, dichas unidades están encuadradas en el grupo aéreo número 3 Con base en la ciudad de Gui Ahora que conocimos la historia de cómo llegaron los F-16 Block 50 a Chile Iremos viendo los principales sistemas electrónicos y de armamento Que equipan a estos excelentes cazabombarderos Comenzaremos por su radar El poderoso Northrop Grumman AN-APG-68-UE-9 El APG-68 es un radar de pulso Doppler avanzado En función de Ambanta I y J Que ofrece a los pilotos un excelente índice de probabilidad de impacto e intercepción en todo tiempo Con respecto a sus versiones anteriores Con un alcance superior a los 250 kilómetros Y capacidad de traqueo de 10 blancos simultáneos Entre sus beneficios podemos mencionar lo siguiente Gran alcance, 33% superior a sus versiones anteriores Modelo de mapeo de tierra de radar de apertura sintética Menor peso, mayor potencia y mayor capacidad de enfriamiento Compatible con el sistema de designación de blancos láser Lightning Capacidad de sistema de guerra electrónica Compatibilidad con misiles tales como el AMRAM, AM9X, Python 4, Python 5, entre otros misiles Además de armas guiadas por GPS como las bombas Pathway o las J-DAM Como podemos ver es un excelente radar Con capacidades que muy pocos otros radares pueden ofrecer en la región Junto con los aviones adquirieron 4 designadores láser Grumman Lightning 6 pos de guerra electrónica ALQ-131 y 6 ALQ-184 En cuanto a la motorización de los F-16 Se optó por los General Electric F-110JE-129 de 29.000 libras de empuje Por esta razón son los Block 50 Ya que si se hubiese optado por la motorización de Pratt & Whitney serían Block 52 Ahora veremos uno de los aspectos más interesantes de todo avión de combate Su armamento Los F-16 como plataforma pueden utilizar prácticamente todos los armamentos Que ofrece la industria bélica estadounidense Además al ser tan extensamente exportados Se le ha incorporado armamentos de otros países Tales como Israel, Suecia o Francia En el caso de Chile veremos los principales armas Que utilizan la panoplia de armas de los Bíparos En lo referente al armamento aire-aire Podemos mencionar como el principal misil los Raytheon AI-120 C-5 y C-7 AMRA Misiles con alcance de más de 100 kilómetros Aunque en la práctica los rangos de combate aéreo VVR reales son mucho menores Por ejemplo en la guerra del golfo de 1991 El promedio era de 35 kilómetros Con los nuevos misiles estos rangos deberían haber aumentado entre 80 y 50 kilómetros También se puede mencionar el misil VVR israelí Rafael Derby En cuanto a los misiles de corto alcance Operan principalmente los AIM-9M Sidewinder Y los Python IV israelíes Ahora comenzaremos con el armamento aire-superficie Donde podemos mencionar las bombas de guiado láser J-DAM Bombas Puffweight segundas Misiles AGM-65 Maverick Misiles antirradiación AGM-88 Harm Además de los tradicionales bombas de caída libre MK-82, MK-83 y MK-84 Finalmente no podemos olvidar el confiable cañón M61A1 Vulcan De 6 cañones rotativos de 20 milímetros con 511 tiros Para concluir hay que mencionar que este avión aún tiene mucho que dar Y está proyectada su modernización Es de esperar que se le incorporen los radares de nueva tecnología AESA Existiendo dos opciones viables Por un lado los AN-APG-80 Que equipan las versiones de F-16, Block 60 y Block 70 O el radar israelí ELTA L-M-2060 Que equipa a los F-16 SOFA o a los CAFIR C-10 colombiano De momento el armamento que utilizan está totalmente vigente a nivel regional Estando por delante de todo lo que pueden poner en frente Argentina o Perú Ya que la operatividad de los BVR-R77 de este último país está en entredicho Ya que solo dos unidades fueron adquiridas en 1998 De sus versiones iniciales Y por el otro lado están los R-27R Que han demostrado un pobrísimo desempeño en combate Prueba de ello es lo ocurrido en la guerra entre Eritrea y Etiopía en 1998 Donde dicho misil mostró un paupérrimo porcentaje de ASEAN Bueno amigos, espero que les haya gustado este especial del F-16 CD Block 50 chileno No olviden darle like a este video y suscribirse si aún no lo han hecho Eso es todo por mi parte Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!